Estrellas y mar ya cantan sin cesar No paro de soñar su esencia sensacional Su mirada miel se tienta a conquistarme Yo le digo ya, ya no puedo más Vete ya de aquí No me quiero enamorar otra vez de ti Se acerca a mí No me puedo mover Su mirada tan sutil me quiere convencer Que ya no queda más Me tengo que quedar ¿Cómo decirle no? A su tan grande amor A su tan falso amor A su tan débil Amor 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 Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, qué bonito tú Vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón No olvides el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir Todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir Que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Llorando siempre en tu habitación Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 Can't find the way To feel that good times have no end To feel that good times have no end La, 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 la Tus ojos llenos de rencor Labios que mienten más y más Besos que terminan en adiós Me tengo que largar No, no, no voy a regresar No voy a regresar La, 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 la La, 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 la Quisiera volver atrás y otra vez bailar Abrazado de esta ciudad y llorar de amor Abrazado a ti Abrazado a ti Besarte y que esta vez No me digas que ya me puedo ir La, la, la Abrazado a ti Abrazado a ti Pero me voy No quiero llorarte más Ni averiguar Si esta vez si me vas a querer No es así No quiero llorarte más Ya me cansé No quiero llorarte más La, 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 la La, 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 la Quisiera volver atrás Y otra vez bailar Abrazado a ti Abrazado a ti Huir de esta ciudad Y llorar de amor Abrazado a ti 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 Veo toda esta ciudad y no, no encuentro más que puro dolor Como un campo de luces se enciende en las noches con la soledad Veo cientos de fantasmas buscando recuerdos en donde llorar El mío es tu rostro, tus ojos, tus labios, cien años, dime que vas a regresar Veo toda esta ciudad y no, no encuentro más que puro dolor Como un campo de luces se enciende en las noches con la soledad Duermo pensando olvidarme de ti Llegar a San Lucas, dejarte morir Te fuiste bailando y sonriendo sin ti Y ahora yo lloro fantasma de ti Veo toda esta ciudad y no, no encuentro más que puro dolor Como un campo de luces se enciende en las noches con la soledad No, 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 ni tea ni Y ahora yo lloro fantasma de ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video